Mujer, no debes temer. Yo creo que mi poder como mujer es... Poder transmitir, poder sanar y poder amar a través de mi voz. Desde siempre supe que quería hacer algo con mi voz. Quiero grabar en estudios de otros países. Hola, yo soy Sara Delgado, soy artista de la voz. Canté en la tuna del colegio en coros de Navidad, estudié publicidad, trabajé en agencias de publicidad, trabajé en un canal de televisión, trabajé en una emisora radial poniendo rock and roll. Tuve una banda de mujeres que se llama Lilith, que todavía existe, una banda con la que estuve 12 años en escena y que fue como mi hija, realmente fue un proyecto de vida al que le metí corazón, alma y todo. Y pues las que siguen con Lilith son mis hermanitas del camino, las amo y siempre les deseo lo mejor. He cantado en bares para comerciales de televisión, para contestadores telefónicos. Y hay retos desde la parte interpretativa, hay retos desde los clientes que pronto no saben lo que quieren, entonces te toca interpretar, bueno, qué quieres y cómo lo quieres. Y uno va dando ideas y uno va dando... Toma uno, toma dos, toma doscientos mil. Yo siempre tenía que ver con algo de la voz, entonces cuando mi mamá me grababa no solo canciones, sino que también me grababa programas que yo me inventaba. Por aquella época a mi abuela le diagnosticaron cáncer y yo hablaba del cáncer como toda apropiada del tema. O sea, el cáncer es muy importante, niñas y niños. Y era así, o sea, realmente era como muy elocuente, muy creativa y pues yo que sentía total alegría. Cuando uno se mete a la cabina o se mete en un estudio de grabación. Volver a sacar a esa niña interna creo que es lo mejor que uno puede hacer para que todo salga y fluya de la mejor manera. Yo tengo como varias facetas, tengo una faceta así como rock and rollera ruda que la gente ve desde abajo de una tarima y me dice Uy, esa niña tan ruda, pero yo soy cero ruda. Yo soy un melón de azúcar. Yo soy muy tierna y además que yo creo que también pues mi trabajo me permite de alguna manera siempre tener como esos matices muy libres. Cuando una persona que trabaja con la voz le da gripa, tos o amanece y ronca o no sé, tiene alguna afección respiratoria es un problema. Más allá de gripa, tos y demás, tuve unos nódulos que fueron, yo hoy los veo como unos maestros de la vida porque me hicieron parar y yo llevo en este momento como un año y dos meses sin pisar una tarima, que eso para mí ha sido complicado, pero ha sido también una enseñanza muy grande de paciencia y de darle el tiempo a mi cuerpo a que se recupere. Yo quiero vivir toda mi vida de mi voz. Y hasta viejita, cantar y grabar y hacer personajes. ¿Qué se necesita para que una mujer sea poderosa? Se necesita magia. Se necesita tener fuerza. Se necesita tener convicción. Se necesita determinación. Y también necesitas mucha creatividad. Crear es poder hacer cosas grandes. También hay que creer para crear. Y mucho amor. ¡Fai! ¡Que viva el mundo con amor! A veces dirán que estoy loca, pero este es mi trabajo y es lo máximo. Y sí, estoy loca. ¡Fai! 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 Gracias.